Esta vez es una veterinaria. Les envían, ¿qué cosa? Videos mostrando armas, ¿no? Les piden 25 mil soles para no atentar con el negocio. Pero también hay unas amenazas de grueso calibre. Vamos a ver la crónica. Plato o plomo, c***o, mare, ¿ya? Porque te vas a morir. Si no... Pa'l cuerpo, c***o, c***o. Pa'l cuerpo. Pagan o la muerte los espera. Plato o plomo, c***o, ¿ya? Porque te vas a morir. Y búscate un padrino, un padrino que sea serio y que busque solución. No me pones triste, c***o. Es escuchando, ¿no? Si no... Pa'l cuerpo, c***o, c***o. Pa'l cuerpo. No hay negocio que se salve de estos criminales. Esta vez, una veterinaria es víctima de un grupo de extorsionadores, quienes se contactaron asegurando ser clientes. Pero su fin era pedir 25 mil soles para que el negocio siga en pie. Se tornó más amenazante, ¿no? Diciéndole que le habían mandado mensajes y diciéndole que sabían sus movimientos, los movimientos de su familia y pidiéndole la suma de 25 mil soles. Un video enviado por este encapuchado marcó el inicio de las amenazas. Luego, los administradores del local recibieron más mensajes de terror, donde les aseguraban que todo negocio de Bancomarca en San Juan del Urigancho paga sí o sí. Ahora las mascotas solo son atendidas con previa cita y la identificación de sus dueños. Aunque sus vidas corren riesgo, aseguran que seguirán atendiendo. Una situación similar viven los dueños de este minimarket, atacado por sus verdugos la madrugada de este martes. Observa a este hombre merodeando la puerta del local. El delincuente lanza algo por debajo de la puerta, para luego disparar tres veces al negocio y salir huyendo con su cómplice. El objeto que arrojaron era una carta con un claro mensaje. Quien te habla es la batería de Locoroni. Comunícate con nosotros para llegar a una solución o atente a las consecuencias. La pareja dueña del establecimiento ha decidido cerrar el negocio y esconderse de los extorsionadores, que siguen ganando esta guerra sin fin. ¡Gracias!